¡Qué difícil es! Es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón ¡Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender! Conversar lo mismo y empadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me quedas Que nos queda para salvar nuestro amor Vamos a dar los tiempos, yo y yo Y entonces poder decir si me haces falta o si te hago falta yo Vamos a dar los tiempos, yo y yo Pues no hay razón para olvidarnos Si de verdad nos queremos Pero que no es posible renunciar a tu amor Tú y yo, si nos unen los recuerdos Tú y yo, si todavía yo te quiero a ti Esas, esas noches de pasión Tú y yo, que nos dimos cuerpo a cuerpo Tú y yo, sé que no se puede, no se puede olvidar Tú y yo, inventando algún pretexto Tú y yo, si todavía yo te quiero a ti